Voy a contar una historia bien bonita como la Cholita Voy a contar una historia bien bonita como la Cholita Ternura y curiosidad causen los paisanos de mi lugar Ternura y curiosidad causen los paisanos de mi lugar Y todos se preguntan la Cholita como vivirá Como será su casita, su camita y todo lo demás Quiero contarles señores que la Cholita es muy eficaz Con escalera y estaca llegan tranquila a cualquier lugar Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Por eso es que un mal le vamos a tocar Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Estoy seguro que ustedes otro bailecito le pedirá Estoy seguro que ustedes otro bailecito le pedirá Como no se hace rogar, otra piecita les bailará Como no se hace rogar, otra piecita les bailará Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Por eso es un chamabé Le vamos a tocar Le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana La muñeca de porcelana le gusta bailar, le gusta bailar con su muñeca de porcelana Y así termina la historia bien cortita como la cholita Y así termina la historia bien cortita como la cholita Una mujer especial que en Villaviso encontrarás Una mujer especial que en Villaviso encontrarás Todos los colectiveros a la banquina van muy atentos Por si su amiga cholita esperanse a irse pa'l pueblo Y le gusta viajar, le gusta viajar y a sus amigos va a visitar Le gusta bailar y le gusta viajar, a sus amigos va a visitar Pa'l norte o pa'l sur Para ella es igual